bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a otro episodio más en donde estamos buscando las ubicaciones de los fantasmas hoy día he llegado hasta la cueva al pie de la roca gafa aquí está la roca gafa aquí está en este caso esta cueva ahí está la ubicación seguimos en que dudo todavía o algo así así de aquí simplemente vamos a tener que empezar a bajar o bueno si ustedes ya están allá deberían estar en la cueva si están más cerca yo estaba dando vueltas por los aires aquí hay que localizar la cueva y es donde está aquel mal hulo de ahí y una más y lo matamos perfecto agarramos las cositas como se pueden dar cuenta en el mapa a ver justo estoy tapando pero ya tengo el check del fantasmas porque ya lo conseguí pero esto es súper sencillo y es más que nada para mostrar cómo se llega aquí nos vamos a encontrar con una piedra que se puede mover claramente con la cámara de foto no sino que con esto y lo empezamos a correr vamos está también la corremos esto nos va a abrir un orificio hacia abajo en donde simplemente nos vamos a tener que lanzar en esta cueva escondida es donde nos vamos a encontrar con el fantasma evidentemente aquí lo tenemos que golpear y le quitamos el empleo así de simple y así es sencillo amigos si este vídeo te gustó te sirvió te ayudó recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así que tú te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiósito amigos míos